La Prefectura de Napo ejecuta mediante contrato el mantenimiento vial de asfaltado en el tramo Tenatalac. Los primeros trabajos consisten en realizar excavaciones para construir cunetas y encauzamientos a los dos lados de la carretera. En su fase inicial, la obra dispone de mano de obra local, lo que ha beneficiado a los moradores de las parroquias Pano y Talac. En la segunda etapa del mantenimiento se hará el sellado de las fisuras en el pavimento y se concluirá con el tendido de una carpeta asfáltica de 5.0 centímetros de espesor, inversión que sobrepasará un monto de 23 mil dólares. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.